Hola, ¿cómo estás? Esto es Geriatría con Sentido, este es el canal del adulto mayor. Ya me conoces, soy el Dr. Álvaro Cruz y este video es especial debido a que en las últimas semanas hemos tenido un impacto bastante considerable, sobre todo en los suscriptores, en los comentarios y en los likes recibidos. Estamos muy contentos y muy felices de poder generar este impacto, no solamente en México, que es mi país de origen, sino también en otros países de Latinoamérica y de Centroamérica. Yo creo que sería muy extenso mencionarlos a todos, pero a todo Centroamérica y todo Latinoamérica, bienvenidos al canal, sigan comentando, sigan dejando su like y sigan por supuesto siguiendo las recomendaciones que damos aquí en Geriatría con Sentido. Otra cosa que quiero comentar es que la calidad de los videos ha estado evolucionando conforme nosotros hemos trabajado en esto. Hemos mejorado la calidad de los videos, hemos mejorado los audios de los videos para que se escuchen mejor, para que se vean mejor y por supuesto la calidad de la información que quiero yo transmitirte a ti, por supuesto, sea la adecuada. Ahora vamos a hacer alguna dinámica diferente. ¿Cómo le vamos a hacer? Va a ser muy fácil y muy sencillo. Vamos a estar subiendo un video informativo. En ese video informativo, ustedes van a comentar en los comentarios, en la caja de comentarios, van a dejar una pregunta relacionada al tema y nosotros en un video especial las vamos a comentar para que todas, para que todas queden resueltas. Entonces, muchísimas gracias. Estamos muy contentos y muy felices, esperando que la información pueda impactar en todos ustedes. Y bueno, nada más que el agradecimiento. Muchas gracias.